Fausto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos a saludarte. Muy buenas noches. Fausto, pues es una guerra que no podemos archivar. Por más que todos los días se vuelve cotidiana la información, que si los tanques, los drones, esto y lo otro. Estamos hablando de 500 mil muertos, sumando los dos bandos sin contar, incluidos, perdón, la cantidad de civiles, gente inocente que ha sucumbido ante esta irracionalidad. Sí, ya es un año y medio, son 18 meses. Es una guerra que en el día a día es Rusia-Ucrania, pero en términos políticos es Rusia-Estados Unidos, Rusia frente a la OTAN. Segundo punto, yo diría que se está enquistando, es decir, no hay luces, no hay soluciones. Al inicio de la guerra, Turquía sentó a Rusia y Ucrania, pero hoy en día prácticamente es irreconciliable o poco probable que ambos países se sienten en la misma mesa. Y de alguna forma, pues nadie sabe en qué va a terminar. Simplemente lo que hemos sabido es que los objetivos del presidente ruso no se han cumplido. Desde la primera semana de que inició la guerra prácticamente se sabía que no tenían los suficientes brazos para poder llegar a la capital de Ucrania. Y un segundo elemento lo que ha sucedido en este año, que es la división, las fisuras internas, particularmente del grupo Wagner, este grupo mercenario que de alguna forma conformó él, para actuar en Ucrania, en el este del país, para actuar en África, pero hoy en día prácticamente pues está descabezado. Ahí te pregunto inmediatamente, después de lo que ocurrió justamente con el accidente aéreo de ayer, en donde Eugenie Prigoshin y el principal lugarteniente de Wagner perdieron la vida, según ratifican las propias autoridades rusas, ¿hacia dónde va el grupo Wagner? ¿Hacia dónde va este grupo de mercenarios que tanto daño le han hecho en Ucrania y que pretendieron darle un golpe de Estado a Putin? Ha sido tan grande el daño que le ha dado al presidente ruso, el grupo Wagner, que seguramente él, es decir, el presidente Putin, no va a querer saber nada del grupo Wagner en estos momentos, pese a que está a servicio en África, en Mali, en algunos países africanos. Sin embargo, fue Prigoshin el que de alguna manera puso, prácticamente arrinconó al presidente ruso, siendo tan amigos, lo traiciona, porque precisamente en esta lucha entre marzo y abril, encarnizada entre Rusia y Ucrania, realmente perdió muchos soldados el grupo Wagner. Se dice que hubo más de 15 mil muertos entre marzo y abril, y Prigoshin acusó al ministro de Defensa ruso de haberlos dejado solos, y ahí fue donde activó una batalla campana contra el gobierno del presidente Putin. Es la guerra de nunca acabar, porque por lo pronto, el primer vencido, la primer vencida ha sido la verdad, no nos cabe duda, pero ¿habrá un ganador o todos serán perdedores? Mientras haya muertos, todos serán perdedores, los objetivos de Rusia están lejos de cumplirse, y Estados Unidos, pues está debilitada la política exterior de Estados Unidos, por eso yo creo que tomó la decisión el presidente ruso hace un año y medio de atacar a Ucrania, aprovechando quizás esta debilidad desde el punto de vista estratégico de Estados Unidos. Estados Unidos firmó en 1994 un acta, el acta en donde se comprometía a proteger a Ucrania porque cedió sus armas nucleares. Sin embargo, abandonó prácticamente al país, ahora está cerrando filas con Ucrania, pero nadie gana en una guerra. Te agradezco, te agradezco que nos hayas ayudado a hacer memoria de lo que debe ser inolvidable, la tragedia de la verdad en medio de una guerra que ha costado tantas vidas. Muchas gracias y buenas noches, Fausto, como siempre. Al contrario, muchas gracias, que tengas buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias.